Los clubes, en lo que se refiere al sector 23, lo estamos llevando en orden y conforme a las indicaciones. Cada mes tenemos nosotros reuniones técnico-pedagógicas que les decimos. Y en esas reuniones, las escuelas que ya van muy avanzadas en clubes han dado demostraciones para que les sirva como base a las que todavía no agarran vuelo en este aspecto. Y hemos quedado muy satisfechos porque las que han servido como demostraciones lo están haciendo al 100%. Creo yo que a nivel general, a nivel de las 56 escuelas que tenemos, vamos bien, vamos al corriente. Inclusive para estos días, para el día 15 parece, tenemos una invitación de acudir a Victoria para que nos den demostraciones y nos den capacitación. Afortunadamente nosotros ya vamos un paso adelante y ya lo estamos haciendo. Entonces, es probable que vaya alguien a Victoria, pero no a capacitarse, sino a dar también una exhibición, una muestra de los trabajos que se están haciendo.